¿Dónde? ¿Dónde están, tío? Es del mosca Yo ¿Para qué? ¡Camión, camión! Camión, fuera Teníamos uno aquí, ha hecho ¿El OP está vivo? Sí Por allí hay un antitanque ¿Te has matado cerca? Sí, bastante cerca Sí, lo he visto, lo he visto ahora Tenemos un OP en rojo aquí Viene tanque, viene tanque, tanque, tanque Tanque viene por aquí, ¿eh? ¿Todo el OP en rojo? El Puma, el Puma, el Puma, tío Yo me colé detrás de la línea Aquí me quedo No, me han pillado saltando Eh, vienen por la izquierda Venga, cuidao que al otro lado de la Orbustois veña ya, ¿eh? Creo que se lo han follado Había un Puma por aquí No sé dónde coño está ¡Guau! No te pago su place ¡Joder mío! Por aquí había uno, ¿eh? Aquí El Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el puto Puma, tío Buena De las partidas más hardcore que he jugado, tío La puta, la puta había visto La puta, ya lo había visto Buah, ya estoy aquí en el techo Ya dice que estaba arrastrada ¿Qué? ¿Qué no? Ahí por aquí, por aquí Por aquí, por ahí, por ahí Mierda, puto hitbox de mierda A ver, la bengala En la marca de Garrison Tenéis lo que queráis ahí ¡Dios! El ametrallamiento Hay unير mejor otro lado No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, sí, tenía vendaje Gracias Poner caja de municiones y granada, porfa Hola, buenas tardes Hola Sexy lady Hola Laura, muerta ¿Cómo estás? Muy bien Sí, sí, no, esto está plagado Están aquí Están muy cerca Cerca de la casa, unos 20 metros Van a llegar a la casa rota No, me han matado Bombardeo Bombardeo Dios Ah, pero no ha tocado nada MG Creo que hay gente en la casa rota No sé si hay gente aquí Vaca, cuidao Vale, no Vale, vale Pero detrás de la oruga Sí que hay gente Sí, es que Creo que tienen el Garry ahí Hostia Dios Nueva Satchel Sí ¿Qué pasa, señor? Estoy esperando con la estructura está abierta Aquí, aquí ¿Para qué, hombre? Hombre No me gusta No me gusta el mayor, eh Siguiendo esto al busto y peña, eh Uno fuera, pero a la izquierda hay más Voy a intentar cargármelo aunque muera Ahí hay un MG, mi marca Puma, puma, puma Puma en la carretera Es más de un MG, eh Es que no tengo ninguna granada para darle Tengo un Puma delante, eh Dime dónde marca, a ver lo que llevo la cita aquí Está aquí marcado Un tiro te lo follas A ver Ha tomado por culo Eh... Fuma destruido ¿Qué ha sido, Laura? ¿Una MG? Sí Eh... 2,97 Iván, puedes meterle un pepazo a la MG A ver, dónde está 2,97 Ese cúmulo de árboles que hay justo en 2,66 desde mi posición Voy 2,97 Está marcado, lo he marcado como infantería Ya Vamos, darle estoy dando Por si oye que atacaron Pero sigue disparando a la cabrona En mi cuerpo hay gente Voy, voy a quitarlo En el oruga, Laura Hostia No podrán pasar, venga No podrán pasar, no Te dice no pasarán, hijo mío Hostia puta, eh Es que... No podrán pasar Es que eso no cabe en la pancarta de Madrid, tío Me he cargado aquí 2 A la MG incluida Voy con el AT, eh Ah, escucha ¿Dónde te he marcado antes? ¿Quién me ha matado? El Juanma Marca de infantería, eh Ay, Opio Garry Por si alguien pudiera pegarle pepazo Chaval Madre mía Dios Dentro del Semeruga destruido de la carretera Hay gente Sí, sí Nos entro por el norte Están disparando Con todo Garry en alerta ¿El nuestro? Sí Garry del Sur en alerta Cuidado por detrás Ya no Acabo de matarlo Se ha llevado... Acaba de salir gente en el albusto Gente en el albusto Ah, mamón Hostia puta, tío Si es una granada de humo Su puta madre Tiene un poco esa duración, salio Pero de todas formas se le viene ¿Te has comprado un... Ahora mismo? Sí, acabo de bajar Ahora se te oye bien Vale, vale Es un cabrónazo ¿Te has dado cuenta? ¡No! Lo siento Pero nos queremos Pero nos queremos Ahora cuando... Oye, seis minutos Se puede aguantar, ¿eh? Sí Ahora no Ya no Madre mía Han caído aquí tres Pero vamos Uno Dos Hostia, la satchel Y tres Es que van poniendo satcheles Claro, es la manera de abrirse paso No hay munición No, porque no te pones un cañoncito aquí al lado de la casa Pues también Llevamos apoyo para que... Para echar ahí algo ¿O qué? Hombre, alguien te pone un segundo Si para lo que duran las vidas es aquí El Gary sigue vivo Cuidado por el sur Que hay gente Un momento Tengo una llamada Empezamos a perder Hay que colocar satchel Perdemos puntos Tres minutos, chicos Bueno, lo hemos intentado Casi lo logramos Verde 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 Propeice Oh Serino ¡Gracias!